Vamos ahora a conocer las temperaturas, ambientes y cielos para hoy de acuerdo al servicio meteorológico. Tendremos ambientes templados en Colotlán, Guadalajara, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, calurosos en Puerto Vallarta y Cihuatlán. Habrá lluvias matutinas, como podemos observar en dichas regiones, y cielos mayormente nublados. Vamos ahora a conocer el pronóstico de los siguientes tres días, donde se mantendrán en Guadalajara el jueves, viernes y sábado las temperaturas templadas por las tardes. Así es que bueno, ya lo saben, están informados del pronóstico meteorológico, sigan pasando un excelente día del amor y la amistad. Yo me despido y les mando un beso.